hoy en esta ocasión vamos a hablar acerca de void memes vamos a comentar casos que nos van a presentar en esta sección de void memes que para los que no sepan qué es esto son historias o anécdotas o sucesos de hechos trágicos que son relatados a través de monigotes que son los que ya conocemos como troll face que fueron populares en los años 2010 y en esta ocasión vamos a comentar uno que es de un canal llamado boy net este este canal este si este canal de youtube hace unas anécdotas cuenta unos relatos de void memes bastante buenos ya me hizo casi la mayoría de sus vídeos creo que todos ya menos bien los últimos no los he visto eso para tener como una reacción a estos vídeos que no he visto todavía así que vamos a hacer algo diferente con esto vamos a investigar aparte de lo que ya se comenta en la historia vamos a comentar algo ya más profundo más a profundidad vamos a profundizar en esos casos para ver qué fue lo que sucedió en realidad vamos a empezar de una vez analizar a comentar este caso llamado jamás debimos encontrar aquel objeto un vídeo reciente que subió este canal de youtube eres una mujer vives en compañía de tu esposo con el cual llevas casada un gran tiempo sin embargo durante estos últimos meses has tenido una noción acerca de tu relación la cual ha disminuido en su intensidad y sientes algunas estas historias como tal no no dan como conexión con el hecho como tal que ocurrió dan como un contexto breve como para ambientar la historia muchas veces es cierto muchas veces es falso vamos a ver qué ocurre en esta ocasión con la intención de volver a comer en pareja como cuando eran jóvenes llegan al restaurante y comienzan a cenar una vez que han cenado proceden a pagar la cuenta ya que procederán a ir a un hotel para reavivar la llama de la pasión que sucede nada señorita simplemente su esposo es este caso yo creo que ya lo vimos bueno ya vemos no yo creo que sé cuál es este caso este caso es reciente amor amor 8 de enero 2020 ciudad de méxico incidente por no dar el 50% de propina el restaurante la polar bueno no sabemos qué pasó bien con este caso así que vamos a comenzar de una vez qué pasó con el caso el restaurante la polar este restaurante dicen que lo clausuraron pero que lo van a volver a aperturar no sé cuándo pero eso fue lo que yo que vi lo que viene la noticia un cliente 59 años había sido agredido hasta perder la vida a ver a ver reportes de la secretaria capitán indican que los paramédicos que acudieron a ayudar fue que lo golpearon hasta a fallecer homicidio los o sí porque fue con intención porque lo agredieron perito recabante testimonio se evidencia en el lugar también confirmó que la detención la detención de una persona que posiblemente participó en los hechos a verla clavo en cuanto a la clausura del lugar ninguno de los trabajadores está detenido sea este caso quedó en la impunidad si lo vemos desde un punto que tiene que ver con los involucrados del hecho pero si está en los vídeos de grabación porque no los no sea porque no no fue como prueba suficiente para que los procesaran quienes ingresaron la cita a pesar de que tenían sellos de las autoridades capitalinas ambos fueron vinculados a un proceso por su probable participación al delito de quebrantamiento de sellos entraron a entraron sin autorización por el cual el impartidor de justicia les impuso medida cautelar de prisión preventiva justificada sin embargo hace unos días abandonaron al reclusorio después de que se les otorgó una suspensión condicional del procedimiento como tal entonces este caso todavía se impune o sea está la investigación abierta pero está impune todavía por lo que ocurrió bueno continuamos eres una niña vives con tu familia la cual se compone por tu mamá tu hermana y por supuesto tu padre a pesar de que atraviesan por una situación económica algo mala estas historias de familias escasos recursos son muy recurrentes donde ocurren ese tipo de cosas trabajando como payaso en eventos infantiles a pesar de que tu papá es muy trabajador últimamente ha tenido problemas con la bebida así como algunos comportamientos violentos hacia tu familia a pesar de todo esto sabes que en el fondo tu papá sigue siendo una buena persona papito ya llegaste papá si no me lo esperaba la verdad no me lo esperaba 3 de febrero 2023 y está muy reciente muy reciente el caso rociadas con gasolina esposa e hijas el payaso pistachón no esperece tengo que buscarlo este no sé qué habrá pasado se debe aparecer acá fácilmente el hombre conocido como el payaso pistachón presuntamente prendió fuego a su casa tras discutir con su esposa sus dos hijas de tres y siete años perecieron un hombre que se encuentra en calidad de detenido fue acusado de feminicidio de sus dos hijas por prenderle fuego a su vivienda esto ocurrió en la colonia justo sierra en el poblado matías romero romero después de que el hombre discutiera con su esposa de acuerdo con el medio local imparcial oxaca el imparcial oxaca presuntamente el detenido identificado como leonel aguado conocido como el payaso pistachón habría incendiado la casa en la que vivían su madre esposa y sus dos hijas de tres y siete años al precatarse del incendio vecinos alertaron del sistema de emergencia 911 y a la zona acudieron elementos de la policía bomberos y paramédicos el equipo bombero logró rescatar con vida a los cinco integrantes de la familia entre ellos se encontraba leonel pero las dos menores fueron las que fallecieron los lesionados fueron trasladados a distintos hospitales sin embargo una de las niñas la mayor falleció horas después sí de acuerdo con el medio de cdp noticias la otra menor murió días después del hecho es que la me imagino que las o sea no claro si aquí lo dice aquí lo dice por su parte la esposa madre leonel se encuentran graves se encuentran graves debido a que sufrieron que 40 y 70 por ciento eso es mucho pues la mayoría del cuerpo que que se quemó claro es que un incendio una casa es una cosa muy brava el hombre por su parte fue trasladado a la ciudad de méxico para ser atendido sin embargo está haciendo invece claro es que el culpable de eso o sea todos salieron con vida pero las dos menores fueron digamos así las que llevaron la peor parte de todo este caso el implicado también cayó ahí pero está siendo procesado por el tema por el caso por el feminicidio no especifican por qué problema ocurrió esto si fue una posible infidelidad si fueron por los problemas económicos que estaban atravesando o sea no especifican qué fue lo que ocurrió solamente están dando información de que fue por una un problema que hubo entre 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 ellos el caso lo podemos dejar o sea lo podemos concluir como que el implicado está procesado hay dos menores que fallecieron la madre y la suegra del del implicado están heridas heridas de gravedad lo que tengo que decir ahora de momento es que analizar estos casos para mí me parece algo muy relevante voy a seguirlo haciendo en los demás streams de ahora en adelante es el primer episodio que hago comentando este tipo de cosas no siento más vemos en una próxima ocasión que siguen siendo felices chao chao que duerman